Hemos estado viendo cómo definir una estrategia cuanto a nivel de, con las necesidades del cliente, entender las necesidades del usuario y muchas más cosas. Pero seguro que cuando hemos estado hablando de estas cosas has tenido una gran pregunta. ¿Me estás hablando de empatizar con el usuario? ¿Me estás hablando de conocer al usuario? ¿Que me tengo que adelantar? ¿Que tengo que saber qué quiere? ¿Cómo lo hago? ¿Sólo me estás contando cosas teóricas? Bien, pues ahora vamos a empezar con eso. Voy a contar una de las maneras más sencillas. Por un lado, luego se complica. Tenemos técnicas de análisis, podemos sacar unas métricas, unas estadísticas alucinantes. Pero una de las formas que se suele utilizar, que en los últimos tiempos está cogiendo mucha relevancia, es la de el usuario o usuaria persona. ¿En qué consiste? Bien, a personas se le llama un personaje imaginario creado para entender las necesidades, objetivos y usos de distintos tipos de usuario. Se trata, como hemos dicho ya muchísimas veces hasta la saciedad, que tú no eres el cliente final, tú no eres el usuario. Te tienes que poner en el lugar, tienes que empatizar y para eso tienes que encontrar una manera de abstraer toda esa subjetividad que tienes basada en tu persona. Así que tienes que ir creando diferentes tipos de usuarios reales que estén dentro del objetivo de tu proyecto para entonces ir haciendo unas preguntas. Pero tienes que ir paso por paso creándolos de una manera bastante sistemática. Digamos que primero tenemos que segmentar el mercado. Queremos ver qué cuota de mercado queremos. Necesitamos saber qué tipo de usuario o usuaria nos dirigimos. No es lo mismo una aplicación dirigida a un target objetivo joven que, por ejemplo, a uno de mediana edad. Entendemos, por ejemplo, que por arriba, a nivel de edad, siempre habrá una brecha que es de esas generaciones que no han estado tan acostumbradas a la tecnología. Dentro de eso sí que hay gente que se ha sabido acostumbrar muy bien a los teléfonos móviles. Por ejemplo, el ordenador a veces es más como complejo, ¿no? Pero podemos hacer una nota de corte por arriba. Podemos decir que si estamos hablando de aplicaciones de música, pues podemos hablar de que podemos hacer una nota de corte hacia unos 50, 55 años, ¿vale? Y por abajo unos, yo qué sé, 15, no sé, es que depende de cada proyecto, ¿vale? Nosotros tenemos que acotar al tipo de usuario, de objetivo, de segmento de mercado al que vamos, ¿vale? Y entonces tenemos que acotarlo más. Tenemos que darle una perspectiva social. Tenemos que, estamos hablando de la edad, pero también tenemos que hablar del género. También tenemos que tener en cuenta el estado familiar y el estado civil. No es lo mismo que una persona viva sola, que esté casada, que esté soltera. Tenemos que hablar del trabajo, tenemos que hablar de los horarios que hace, tenemos que hablar del estilo de vida. No es lo mismo el estilo de vida que un estudiante, por ejemplo, que de una persona que trabaja. No es el mismo trabajo orientado a tecnología, por ejemplo, si tenemos, nosotros, por ejemplo, si hacemos un proyecto que es una aplicación de RAM para correr, ¿vale? Pues tenemos claro que la edad, tenemos una edad por arriba bastante clara para contar, ¿no? Género nos da igual, en este caso. Estado familiar, bueno, nos podría dar igual, pero a nivel de, por ejemplo, horarios, sí que podemos establecer un tipo de usuarios que van a tener un horario y un estilo de vida que no es, al menos, del todo sedentario, sino que combina con un estilo de vida activo o que pretende, a través de esa actividad, pues mejorar su vida. Así que hay una motivación, ¿vale? Pero además tenemos que buscar, orientados en nuestro proyecto en particular, el tipo de trabajo. Si yo hago un producto que está orientado a alguien con conocimientos tecnológicos, ya sé que voy a ir a una gente con cierto tipo de trabajo. Si yo estoy vendiendo una aplicación que costará 200 euros en un pago único, o 40 euros suscripción un mes, o un servicio que valga 800, por ejemplo. Ya sabemos que tiene que tener un tipo de sueldo, pero además, si esa aplicación vale 800, ahora imaginaros que nosotros estamos diseñando una aplicación para hacer estadísticas sobre una cuota de mercado sobre un producto. Eso es algo que tiene un gran valor añadido, eso es algo que tú vas a pagar, pero luego vas a poder amortizar muy rápido, ¿vale? Y además va orientado a un tipo de trabajo bastante peculiar, ¿vale? Hay un tipo de trabajo bastante peculiar, que requiere una experiencia, que requiere un cargo, con lo que ya entramos, que puede tener unas edades y puede tener unos trabajos, unos horarios, unos estilos de vida, ¿vale? Y si nosotros, por ejemplo, hablamos de esa aplicación de sacar al perro, pues evidentemente vamos a tener un gran porcentaje de usuarios objetivos a los que les van a gustar los animales, o si hacemos una aplicación de mercadillo de segunda mano de ropa, pues va a ser gente interesada en la moda, ¿vale? Entonces, si vamos cruzando todos esos datos, nos vamos encontrando con unas personalidades bastante marcadas. Y a partir de ahí, dentro de esa acotación que hemos hecho, vamos creando, vamos inventando como esas personas que pensamos que utilizarían nuestra aplicación, ¿vale? Porque si tenemos la segmentación del mercado, esas cotas que tenemos de, ¿vale? personas de esta edad a esta edad, de este sexo, del otro, de ambos, personas que tienen hijos, por ejemplo. No es lo mismo si hacemos un mercadillo de juguetes para niños, nos vamos a ir directamente a gente de unos 25 años a unos 40, con, claro, van a tener hijos, etcétera, 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 ¿vale? Cada aplicación, cada sitio web, llama a una segmentación de mercado. Si nosotros, encima, vamos poniéndonos en el lugar de ciertos usuarios mínimamente reales, conseguimos una aproximación a usuarios bastante cercana, ¿vale? Por ejemplo, sigamos con nuestra aplicación de música, nosotros estamos analizando todo el mercado este, de aplicaciones de música, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso en María. María es una estudiante universitaria de 20 años que no tiene trabajo, está absolutamente centrada en sus estudios, vive con sus padres, es hija única y escucha música en sus desplazamientos a la universidad, ¿vale? Yo ya estoy dándole unas características bastante únicas a esta persona. Entonces, tenemos un usuario o persona, vamos a ir a por otro, vamos a ir a por otro caso distinto. Y se trata un poco de ir dibujando todo esa, dentro de esa segmentación que hemos tenido, dentro de esas vallas que hemos puesto a toda la población, hemos dicho, quiero una población de este tipo, de este tipo, con esta edad, con este tal, tal, tal. Dentro de eso, voy a inventarme casos reales, pero que sean distintos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos a Javier, Javier tiene 26 años, trabaja como DJ y residente en un club de música, vive en un piso compartido con dos personas y tiene un hermano, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, la diferencia, una de las grandes diferencias de María y Javier, aparte del tema de trabajar o no trabajar, que es importante, es que él vive con dos personas y tiene un hermano, o sea que, por ejemplo, si nosotros, con Apple Music hay una cosa que no he comentado antes, que una de las ventajas que tiene es que quieren orientar a que pagando una cuota solo tienes acceso a toda tu entidad familiar, ¿vale? Evidentemente es Apple, o sea, todos tienen que tener iPhone, todos tienen que tener dispositivos, Apple, entonces hay una cuenta que es la que manda y las compras se pueden dar, pues, la madre, si compra una aplicación, la puede utilizar el hijo o el Apple Music, etc. Pues, oye, un usuario que tenga que vivir en un piso compartido o que tenga un hermano, pues ya da mucho más pie a que pueda aprovechar una cuenta multiusuario y decir, oye, yo ya que pago 9,99 al mes, pues prefiero pagar un servicio que valga 9,99 entre 3 o entre dosis con el hermano, ¿vale? Pero además se escucha música para descubrir todo lo nuevo que sale al mercado, para utilizarlo en su trabajo y además lo utiliza en el gimnasio. Fijaros en una cosa, estábamos hablando de María, que escucha música en sus desplazamientos y él escucha música para descubrir nuevas historias del mercado y tal, y en el gimnasio. Así que ya nos vamos a un tipo de dispositivos que va a utilizar estos cuatro personas distintos, por ejemplo, a los que podrían ser Susana. Susana tiene 31 años, tiene estudios de ingeniería de sonido, y trabaja como curadora musical en una revista de música, por ejemplo, o una revista de tendencias, para no repetirnos tanto, ¿vale? Curador es un selector, es decir, selecciona un disco que está bien, lo analiza, lo recomienda, etc. Susana vive con su pareja y escucha música desde su estudio, porque como tiene conocimientos de ingeniería de sonido, sabe lo que es una buena masterización, le da mucho valor a que algo se oiga muy bien. Tiene sus equipos de alta fidelidad y su mesa de mezclas, ¿vale? Entonces ya tenemos incluso que sabemos que unos utilizan cierto tipo de dispositivos, unos se están moviendo, hay gente que tiene pareja, gente que no tiene pareja, unos que lo escuchan más para trabajar, otros que lo escuchan más para ocio, ¿vale? Y tenemos finalmente a Santi, Santi tiene 34 años, es diseñador gráfico, trabaja en casa y es casado con dos hijos, y escucha música en su despacho junto a su pareja que es desarrolladora. Tienen un estudio de diseño y entonces es distinto, porque ellos, por ejemplo, el uso general de la música es mientras están trabajando, ¿vale? Entonces incluso aquí podríamos decir, podríamos ver ya a quién le puede interesar, música con anuncios pero gratis, o música pagando pero sin anuncios, o música pagando pero tengo una gente con la que podría compartir la suscripción, ¿vale? E incluso podría decir hasta qué segmento musical pueden escuchar, es muy, muy, muy amplia. Evidentemente nada es exacto, nada es perfecto, pero nos hacemos una idea. Entonces, ahora nos ponemos en su lugar y analizamos una por una las necesidades, funcionalidades, tecnología, manera de monetización, necesidades del cliente que tenga para nuestro proyecto, todo lo que, esa idea que tenemos del proyecto, esas cosas, esas funcionalidades que queremos añadir, ese conjunto, vamos a ir preguntando, vamos a ir preguntando, haciendo preguntas para saber quién le da valor a una cosa, quién le da valor a otra, qué es lo más importante para nuestros usuarios, ¿vale? Vamos a jugar, no sé si os acordáis, el juego del quién es quién, que se jugaba, empezaban con las fichas levantadas, y entonces decías, ¿quién lleva gajas? Sí, y entonces ibas bajando. Es pelirroja, sí, tal, ¿tiene bigote? Pues eso mismo, ¿vale? Empecemos con nuestro quién es quién, ¿vale? ¿Quién va a priorizar o a quién le va a gustar o quién va a encontrar como un valor determinable para utilizar nuestro servicio? El que tengamos una aplicación móvil, pues por ejemplo, le van a dar importancia a María y Javier, hemos dicho que María utiliza música para sus displegamientos a la universidad, y Javier lo utiliza, entre otras cosas, en el gimnasio, así que lo van a priorizar mucho. Bien, ¿quién le daría importancia a que ese servicio tenga una o un servicio web o una aplicación de escritorio? Pues se la van a dar Susana, que escucha en su estudio música, le gusta escucharla de manera relajada, de manera tranquila, y Santi, ¿vale? Porque Santi además está trabajando y, bueno, quieren que suele música de fondo. Bien, música con sonido de alta calidad, ¿vale? Pues obviamente se lo va a dar Susana, porque es una persona que prima mucho todas esas mejoras, y le va a dar importancia también a Javier, porque hemos dicho que también trabaja con música de Joggy y quiere oír bien la nueva música que está saliendo, quiere oírla con una calidad parecida a la que pueda poner luego en su trabajo, ¿vale? Pero, por ejemplo, otros usuarios igual no se la van a tener trabajando una música de fondo, igual no necesito eso. ¿Y un plan de pago compartido en familia? Pues hombre, evidentemente le van a dar en familia o con otros usuarios, ¿vale? Le van a dar importancia, Santi, que están trabajando todos los días con su pareja, pero además Javier porque tiene o bien tiene a su hermano o bien tiene a sus compañeros de piso. Yo creo que todos conocemos el caso este de Netflix, que hay mucha gente que yo no lo he hecho porque además luego me digo porque son 10 euros y acabo brincando siempre y no sé qué, pero hay gente que se coge. Yo me cojo el HBO, tú te coges el Disney Plus, yo me cojo el KB TV, yo me cojo el Netflix y cada uno paga lo suyo o paga una parte de cada uno. Bien. Y si quiero orientar el negocio en plan premium con denuncios, ¿quién le va a dar una importancia a eso? Pues por ejemplo, le va a dar una importancia María, porque hemos dicho que no trabaja, ¿vale? Seguramente, a ver, seguro que tiene algún tipo de sustento económico, pero ella para sus desplazamientos, pues a mí ya me viene bien, yo escucho anuncios, ¿vale? No pasa nada. Y Javier, hombre, pues también, también podría ser, porque además hemos dicho, vamos a lo socioeconómico, hemos dicho que está en un piso compartido, eso quiere decir que tiene unos recursos económicos más limitados que si viviera solo o al menos la disposición, si viviera solo seguro que tenía los recursos bastante más limitados, ¿no? Pero ya me entendéis lo que os quiero decir. Por ejemplo, ¿quién no querría nunca un plan premium con anuncios? Santi, porque no hay nada más molesto que estar trabajando y encima estar viendo cada dos por tres, cada dos por tres, cada dos por tres anuncios de Spotify, ¿vale? ¿Y los descubrimientos musicales? Pues bueno, pues le pueden gustar, por ejemplo, a Santi, porque de la misma manera que no quiere estar escuchando anuncios, él quiere centrarse en trabajar, no quiere estar seleccionando cada día 30 discos, ¿no? Si tiene ocho horas la jornada laboral y hay discos ahora que duran 30 o 40 minutos, pues oye, cada dos por tres, ¿vale? Entonces, oye, si yo tengo una playlist de descubrimientos musicales que se adapta con un algoritmo a lo que a mí me gusta oír, pues genial. Y Susana y Javier, pues evidentemente, por todo eso que ya hemos dicho, ¿no? Así que incluso podemos establecer, según esos usuarios, a cuál le gustaría cada servicio más, ¿vale? María, por ejemplo, es de Spotify, es un usuario absolutamente de Spotify. A Javier, hombre, pues valoraría a Tidal y a Spotify. Susana, Tidal también por la buena calidad de sonido, podríamos decir que Apple Music, por ejemplo. Pero Santi, hay otra. Si vamos a más, tenemos que pensar, tenemos que ponernos muy en su lugar, ¿vale? Hemos dicho que Santi trabaja con su mujer, él es diseñador gráfico y trabaja desarrollando, pues, webs y aplicaciones. Lo más probable es que él tenga un ordenador a Tidal. Y si su pareja se dedica a desarrollar aplicaciones, tanto Android, pero también iOS, es probable también que tenga un dispositivo Apple. Así que sería otro tipo de cliente, ¿vale? No sé si me explico. Entonces, ahora, con la idea de proyecto que tengas, haz lo mismo, ¿vale? Crea usuarios, persona. Primero piensa, ¿a quién va dirigido? ¿A quién va dirigida mi idea? Mi sitio web, mi aplicación, mi servicio, ¿vale? ¿Qué funcionalidades necesitan o valorarían esos usuarios que yo creé? ¿Vale? ¿Qué circunstancias económicas tienen? Porque al fin y al cabo, yo estoy creando un proyecto para algo, ¿vale? Si es sin ánimo de lucro, pues, evidentemente, bueno, podemos valorar de iluminar este factor o no, ¿vale? ¿Qué motivación tienen para utilizar algo, ¿vale? ¿Qué circunstancias personales tienen? ¿Y qué necesidades específicas que nuestro proyecto puede dar de nuevo, de que como algo nuevo pueden valorar y pueden darle importancia?